Muy bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Artistas Reales Podcast. Estoy acá una vez más en el living de mi casa, pero esta vez con una artista plástica colombiana que se llama Violeta Lenz. Hola, Violet, bienvenida a Artistas Reales. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo. Qué bueno, esperemos que este capítulo salga muy bien. Le estamos poniendo muchísima buena energía. Hemos tenido algunos problemitas técnicos, pero ya estamos acá de nuevo. Violet, por favor, contanos un poco quién sos y a qué te dedicas. Bueno, quién soy. Qué pregunta, ¿no? Cero no ser. Cero no ser, sí, ahí de repente ya me fui como, wow. Bueno, básicamente colombiana, artista plástica, sí, estudié artes plásticas en la Universidad de Antioquia en Colombia y luego hice un máster en la Universidad de Barcelona de producción e investigación artística y ahorita me dedico al arte. He aprendido varias técnicas, entonces he encontrado en el arte varios medios para expresar esa sensibilidad a través de la acuarela, la videografía, las proyecciones visuales y también he encontrado personas en el camino con las cuales precisamente crear colectivo y una de ellas es mi pareja, mi esposo, Peter Lesz. Eso, y contanos un poco cómo, qué haces acá en Graz, porque Graz no es Viena, tampoco es Barcelona, o sea, Graz, para quienes no saben, por ahí ni siquiera saben dónde está metido en el mapa. ¿Cómo hacías para llegar hasta acá? Bueno, eso fue por mi pareja, Peter Lesz, él también es artista, músico, compositor de jazz y baterista y básicamente estoy aquí por él porque nos conocimos de Nueva York mientras que yo estaba de viaje aprendiendo inglés y también viendo un poco qué hacía con mi vida porque después de que terminé mi posgrado, no, mi pregrado en Colombia, pues no sabía muy bien para dónde agarrar y estaba pensando en viajar a otro país, hacer una maestría, entonces, bueno, dije por ahora voy a aprender inglés y ahí voy mirando, y lo conocí en Nueva York, precisamente en su apartamento. ¡Ay! O sea, pero esto fue por Tinder, o sea, directamente al apartamento, ¿cómo fue que llegaste a su apartamento a conocerlo? En realidad fue por otra aplicación, por Airbnb. También era una aplicación, pero no, en realidad fue que él vivía con sus amigos, también todos músicos y uno de los compañeros se fue y rentaron la habitación y ahí fui a caer yo y nos conocimos en la cocina. ¡Qué romántico! ¡Ay, ve de peli, la verdad! Sí, sí, sí. Y bueno, fue una relación muy bonita desde el principio porque yo no hablaba inglés entonces él era un poco como intentándome, pues poniendo conversa y demás pero yo incluso, pues yo no la entendía, entonces yo lo esquivaba porque yo no la entendía entonces, pero también muy bonito porque entonces también esa sensibilidad de los artistas ¿Cómo comunicarse a través de qué? ¿Del gesto? ¿Cómo se comunicaban si no era a través de las palabras? ¡Qué interesante! Yo creo que era, bueno, por un lado que él era artista y él me pidió, por ahí empezó como la conexión que tomara fotografías en uno de sus conciertos que tenía el lanzamiento de un CD en Nueva York y entonces empezamos a conectar por ahí, como yo yendo a sus conciertos no hablábamos mucho, pero entonces yo le pasaba las fotos, no sé qué pero sí había ahí como, no sé, al escuchar su música, saber su contexto, conocer sus amigos yo también le mostraba lo que hacía yo de repente, estando en Nueva York tenía una libretica donde dibujaba todos los días y yo le compartía esto y no comentábamos mucho más allá pero sí era como, no sé, como ahí una energía bonita a través de lo que hacíamos ¡Wow! Y ahí fuimos conectando O sea, fue una comunicación literalmente a través del arte y no a través de las palabras No, más allá de las palabras porque yo tampoco sabía mucho de él Yo sabía que era austriaco y mucho tampoco sabía de Austria ni nada y él se tenía que regresar porque su visa de artista en Nueva York se terminaba y yo terminaba mi curso, entonces nos separamos pero él me dice, no, pero vienes a Austria y me invitó a venir ¡Wow! Entonces yo soy súper viajes, entonces sí, claro, de una yo voy, te visito ¿Pero en calidad de qué? ¿En calidad de a mí? ¿En calidad de qué? Bueno, yo no sabía que era novia de él ya pero al llegar aquí me dio cuenta como, creo que somos novios porque sí teníamos una relación pero tipo no le habíamos puesto como nombre pero al llegar aquí sí, porque ya empecé a compartir con su familia o sea, fue como bienvenida la novia de Peter Claro Y bueno, entonces como que sí fue como, ok, ya tenemos una relación y yo también buscando como una conexión con Europa porque siempre había querido estudiar en Europa Empecé a ver la posibilidad de quedarme también como para abrir la posibilidad de tener una relación con él y a también continuar mis estudios y demás y él siempre me súper impulsó bueno, si haces una maestría, ¿qué quieres hacer? como que él siempre creyó en el camino del arte y siempre me súper impulsó como, bueno, no sé, busca algo en lo que te guste y encontré una maestría en Barcelona producción e investigación artística porque aquí en Austria era muy difícil en el alemán en el alemán, claro entonces te aventaste a Barcelona a estudiar sí, ajá, entonces allí encontré una maestría también muerta del miedo como, a ver, no sé, estoy yendo a un país que además no conozco pues puede ser más fácil por el idioma pero también era como lanzarme a seguir un camino de arte sin saber muy bien después qué iba a hacer con eso entonces sí, era como una incertidumbre de decir como bueno, pero yo en algún momento tengo que encontrar también una labor un sostento, ¿cómo vivir? porque, o sea, vivir del arte es posible esa era la pregunta, ¿no? claro, era como, bueno, yo soy artista y a mí me súper encanta y conocer artistas y workshops, galerías pero yo me veo haciendo esto y cómo realmente lo voy a sostener entonces sí estabas esa pregunta pero Peter era como, bueno, inténtalo sí si eso es lo que te llama entonces por ahí hay una pregunta que hay que resolver y él súper como, y si no te gusta, está bien también te buscas otra cosa después sí si no vas a quedar frustrada como nunca lo hiciste él también decía, un año y medio no es nada y el dinero también de alguna manera va llegando o sea, él como que sí me súper impulsó a no pensar tanto sino hacer sí entonces, bueno, me súper apunté a la maestría pero al mismo tiempo, también en paralelo con una situación que vivimos porque, sí, porque en realidad ha sido como algo que ha sido, que hace parte de la vida y es que cuando él recién llegó a Nueva York a los cinco meses lo diagnosticaron de cáncer de pulmón ok entonces, este proceso siempre ha estado en nuestras vidas el cáncer de pulmón y digamos que aquí en Austria y en Grasel ha tenido pues como una medicina que le ha permitido pues como llevar su enfermedad y hasta el momento así está muy bien y ha tenido muchos momentos también de muchas, sí ajá, pues como digamos de metástasis y varios procesos que nos han acompañado pues como en el arte y en la vida y en la relación ¿cómo es eso? ¿cómo es que te acompañan? ¿les acompañó la enfermedad al proceso artístico? sí contanos un poco de eso bueno, cuando yo empecé a hacer la maestría una de las preguntas de, bueno, ¿y qué voy a hacer de mi obra? yo siempre como que tenía en la mente una vez una profe me dijo como uno tiene que hablar de lo que le duele o uno tiene que hablar desde lo honesto desde la honestidad entonces yo decía ¿cuál es la pregunta que tengo yo en este momento? entonces la pregunta que tenía era precisamente por la vida y la muerte ¿cómo van en paralelo? ¿cómo son un proceso? ¿cómo es un círculo y todo el tiempo estamos muriendo y viviendo y transformándonos? ¿y cómo somos efímeros? entonces y esta pregunta pues aparte de que yo estudié filosofía unos semestres y que siempre he tenido como la pregunta existencial también llegó por medio de mi pareja la pregunta de ¿es hoy? pues digamos que el cáncer uno siempre lo ve como ¡ay! no sé, se acabó el mundo o algo así pero a nosotros antes nos trajo como una reflexión de decir como pues si somos efímeros y somos vulnerables y somos frágiles pero al mismo tiempo como construir también desde ahí desde la fragilidad desde lo efímero entonces después de esto llegó toda la pandemia yo estaba haciendo mi maestría en Barcelona y me vine a Austria porque cerraron todo cerraron todo básicamente y si no te ibas a quedar sola en Barcelona sí mejor estar con ellos claro con la familia de tu pareja y tu pareja claro aparte porque la la pandemia fue también un momento de incertidumbre terrible para todo el mundo no se sabía muy bien y porque el cáncer de él era de pulmón entonces también era como todos los cuidados que hay que tener y nos fuimos para una casa que los papás tienen ¿dónde queda esa casa? esa casa queda como a una hora de gras una casa muy bonita que tienen para alquiler de verano como en el campo así como en la naturaleza sí, es una cabaña en el medio de donde es como me imagino en el bosque en el bosque sí, en el bosque es en el bosque es muy bonita al principio también fue como bueno nos tocó quedarnos acá para tener pues como realmente una cuarentena y ya después fue como somos súper privilegiadas poder estar en ese lugar pero al mismo tiempo yo también seguía haciendo mi maestría online y yo decía bueno tengo que hacer una obra ¿y cómo te sentías vos en ese tiempo? me pregunto yo sin porque todavía no hablabas del idioma ¿cómo te sentiste vos en todo ese proceso que o sea tu pareja está transitando por una enfermedad súper importante? ¿vos estás lejos de tu familia? estás en una casa divina sí todo el mundo dirá de afuera ay qué suerte que estás en Europa que todo funciona bien que el clima es divino o sea quiero decir que estás en un lugar geográfico hermoso pero bueno estás también vos sola un montón de horas con vos misma sin poder comunicarte con tu gente ¿cómo fue ese proceso también para vos? que supongo que también radica en tu producto final que vamos a hablar ahora pues en Barcelona era un poco más sencillo digamos después de la pandemia pero puedo hablar después de eso pero sí ha sido un proceso también retador porque digamos que al principio uno llega al país donde migra y está todo muy nuevo y eres como un niño y todo es perfecto porque además hay como esa sorpresa de descubrir la alimentación y la gente y también un poco porque no entendía nada entonces como que vivía en un mundo de ilusión de lo que yo imaginaba que era la realidad y por otro lado Peter era mi narrador porque él me traducía o sea vos veías el mundo a través de su versión de las cosas y me encantaba o sea estaba cómoda sí porque aparte él lo hacía súper lindo lo súper gracioso como la manera de traducir de repente estamos en una mesa y él traducía y se reían y luego él me hacía reír otra vez traduciendo que incluso es muy difícil uno también poner en contexto algo que sea gracioso y que siga siendo gracioso al traducirlo es una energía salvada sí entonces incluso tuve también digamos como una crisis de separarme de su traducción y aprender yo misma a crearme la realidad porque ya era otra interpretación y ya veía yo que no era todo tan maravilloso como lo había imaginado entonces ahí sí hubo como no es todo como tan en el mundo que él me lo contaba sino que hay cosas que no me gustan y fuerte hay otra cultura uno también se da cuenta que no se puede viajar el país de origen tan seguido por lo económico porque es muy lejos pues porque también si uno en realidad quiere hacer como ni todo en el lugar donde está pues hay que quedarse porque no se puede estar como de allá para acá y más siendo artista hay que buscar un lugar y hay que crear y hay que ser constante y hay que tener una disciplina entonces no es como ir viajando de un lado para otro bueno puede haber un camino así pero digamos que el mío no lo encontré desde ahí y entonces sí también fue difícil y también pensar que que bueno como que es su enfermedad y que no sé sí la incertidumbre total pero entonces bueno digamos que el arte también me permitió sacar todas esas preguntas todas esas sensibilidades esos miedos esos miedos y tristezas y como cierto entonces como decimos en Argentina la mierda para afuera pero es que sí que realmente eran muchas cosas la migración te sacan el velo de los ojos ¿dónde está mi gente? ¿dónde está mi arepa? la arepa era como de verdad todo era una cara la arepa es no la arepa es un duelo gigante porque hasta que no encontré cómo hacerla aquí yo decía no no se puede vivir sin la arepa claro y de repente en la pandemia y cómo lo transformas eso en arte a mí no se me ocurre sí pero bueno yo creo que también era como que un artista es más que un creador es esa persona que genera encuentros claro a partir de las técnicas los materiales entonces lo que a mí se me ocurrió en ese momento fue mirar alrededor que tenía muchas flores y que estaba en primavera entonces estaban los dientes de león como por todas partes y lo que empecé a hacer fue a recolectarlos sin mucho saber para qué pero fue como más bueno no sé algo irá a surgir de acá entonces entonces empecé como a filmar a tomar fotos pero también a tejer y de ahí surgieron muchas reflexiones pues desde cómo construir con lo efímero cómo la vida es eso que se va como desvaneciendo y ese instante que queremos atrapar pero que no lo podemos atrapar y que no depende de nosotros sino que se desvanece se transforma es vulnerable como las flores y como los dientes de león que sí que se los lleva el viento y ya está entonces también era como esa paradoja de construir con algo tan sensible que simplemente con un soplo se va y de ahí surgieron muchas reflexiones acerca de la respiración de morir y vivir al mismo tiempo y también del aliento del aliento de igual vivir con todas las cosas que la vida traiga así haya una enfermedad así haya pero hay un aliento cierto como esa manera de bueno pero yo sigo firme bueno entonces de ahí surgió también el proyecto de Peter que se llama Brit y que se enlaza un poco con el proyecto que yo hice en Barcelona de mi máster porque él también ha tenido etapas complejas en su enfermedad donde no sé de repente ha visto como que ya el mundo se le viene encima entonces en una de esas etapas que tuvo metástasis en el cerebro dijo como bueno el momento es hoy yo tengo que hacer lo que siempre he soñado que es grabar un CD en Nueva York con los artistas que más admiro con mis héroes con las personas que digamos tocan la misma música que él que es jazz moderno entonces él dijo vamos a hacerlo juntos y vamos a hacerlo ya porque no podemos esperar entonces también fue también es bonito porque uno a veces cuando siente que la vida es como muy a futuro va postergando siempre todo y esto también es como bueno y si de pronto no hay un futuro es como que mejor ya mejor ya que después entonces enlazamos los dos proyectos se llama Brit yo hice ilustraciones de cada canción que después las voy a mostrar sí eso quería contarles que acá tengo en mis manos el disco después les voy a mostrar y vamos a dejar todos los enlaces para que puedan ver todo lo que se viene con esto que es un recontra proyecto por Europa ¿no? o sea ¿por dónde van? o sea bueno seguimos contando de qué se trata sí es lo grabamos en Nueva York digamos yo hice toda la parte gráfica ilustraciones la portada diseño gráfico y también los videos también hice grabaciones en el estudio y también fotografías y demás de Peter y hice el lanzamiento es en noviembre es un tour más que todo en Austria sí queríamos que fuera un poco más grande pero es un poco difícil o más bien muy porque son 20 personas entonces coordinar todo esto además también conseguir una ayuda del Estado que pueda cubrir los gastos porque pues es realmente costoso pero tienen el auspicio del Estado y del LAMS ¿no? porque eso me lo dijo Migi o sea eso Migi me dice wow o sea que tengan el apoyo debe estar muy bueno sí nosotros ya queremos nuestra primera fila butaca para el concierto que hay gracias me encantaría que se vieran ahí vamos de prensa con artistas reales podcast sí no me encantaría que se vieran sí vamos a estar también es un honor que vayan ustedes sí vamos a estar con los artistas genial sí entonces bueno no entonces Peter era el sueño de él grabar en Nueva York grabar en Nueva York su big band con sus composiciones que aparte eso es un trabajo increíble porque componer para una big band o sea yo simplemente imprimir las canciones y volverlas librito es una cantidad de música y de páginas para cada instrumento sí entonces bueno ha sido y en medio de todo eso el Beethoven de esta época no a mano pero a pluma sí sí en realidad ha sido bonito y también muy difícil porque o sea hemos pasado también digamos cuando íbamos a hacer la grabación dos semanas antes él tuvo un avance en su enfermedad y nos tocó cancelar todo vuelos todo o sea ha sido también en medio de todo un proceso doloroso de angustia sí muy fuerte todo pero bueno también es lo que nos ha mantenido es como vamos porque tenemos este proyecto y creemos en esto entonces también es lo que nos ha mantenido estar ahí como que y también uno necesita pues no pensar y no enfocarse todo el tiempo en la incertidumbre sino que es como bueno pero igual hasta que dure estamos acá muy bien Peter está bien en este momento ay qué bueno la terapia pues para contar también porque no todo es así como la tragedia pero sí él va bien en su proceso aquí ha tenido un muy buen oncólogo y también la terapia que tiene es muy avanzada y no es para nada compleja pero antes de irnos a él le hicieron una quimioterapia por un tiempo y nos tocó cancelarlo pues también pasa como por muchas subes y bajas sí y en este momento está bien está bien y vos cómo estás en este momento en este momento también muy bien no muy bien porque también he encontrado como mi núcleo y mis proyectos aparte pues del proyecto que tengo con Peter también he encontrado con otras personas un colectivo de acá en Gras que se llama Seven Circles y con ellos trabajo artes visuales y música contemporánea entonces por ejemplo el 24 de noviembre vamos a tener una instalación de papel gigante donde ellos son tres artistas una pianista una acordeonista y una compositora ellas tocan música mientras que yo voy haciendo proyecciones visuales ahí vamos a estar en el papel y bueno también tengo proyectos de videografía grabo conciertos claro porque eso quería preguntarte perdón ¿de qué vivís? o sea ¿sos artista y podés vivir del arte? sí vivo del arte y he encontrado digamos en los músicos una alianza para poder sostener eso entonces más que todo ¿cómo es eso? desde la videografía digamos haciendo videos musicales videos de conciertos videos promocionales para músicos fotografías retratos y demás y también he hecho digamos cosas proyectos más creativos como animaciones para una banda de rock y mezclando todas las técnicas que sé porque finalmente es como que no no digo soy videógrafa sino que tengo muchas técnicas y también soy diseñadora gráfica entonces hago todo como que lo puedo mezclar todo me encanta ese punto porque creo que como artistas que vivimos que también o sea somos artistas y también eso se vuelve nuestra labor nuestro trabajo creo que poder encontrar el punto en el que podés ser creativo y tener una cierta libertad en tu trabajo creo que es como el Olimpo no sé porque a mí nos pasa mucho que cuando tu pasión se convierte tu arte se convierte en tu trabajo de todos los días es como que en algún momento también se vuelve mecánico ya lo hemos hablado de esto en el podcast pero siempre es un tema que me súper interesa y cómo vos vas encontrando bueno la parte en la que hay que trabajar para comer básicamente entonces bueno hay como una estructura bueno voy a grabar el video lo hago lo más lindo que puedo obviamente lo más profesional y después está esta otra parte que por ahí tal vez no sea hoy lo más rentable porque bueno no sos Coldplay girando por todo el coso pero esto ahí está toda tu creatividad o sea y todo este aprendizaje que ni hablar y que ojalá que algún día sea también todo en ustedes como que solamente te puedas dedicar a estas cosas o no no sé por ahí te gusta también hacer tu parte creativa y laboral de videos no sé o tu sueño sería en algún momento solamente dedicarte a tu ¿cómo se dice? a tus construcciones gráficas gráficas bueno en realidad yo creo que el trabajo del artista o plástico y me parece muy bonito porque aquí la traducción es como artista visual pero lo que realmente significa ser artista plástico es esa plasticidad esa flexibilidad como un plástico que se acomoda a todas las partes ¿cierto? entonces por eso hay tantas técnicas en el arte plástico para uno poder ir mezclando las todas y que no necesariamente sea una sola y eso a mí me ha permitido como no identificarme con una sola cosa y también no aburrirme con una sola cosa porque tengo muchas maneras como de donde investigar descubrir explorar entonces a mí digamos que hay unas técnicas que sí me gustan más que otras digamos si yo me pongo a pintar me devengo niña otra vez y es como una libertad total lo que no me pasa editando un video porque es mucho más técnico y que también es como que bueno algunas veces sí digo como ojalá alguien pudiera hacer esto por mí que tiene unas partes que también son como de bueno así no me gusta del todo tengo que entregarlo tengo que tener una disciplina también está esta parte que sí o sí y que incluso en la medida que va aprendiendo se va haciendo más fácil y ya es como que bueno ya es algo como más técnico y más mecánico y ya está pero que también me ha permitido mantenerme con mis proyectos seguir y tener como una seguridad económica también porque hace muchísima falta o sea como cuando yo tenía solamente proyectos y dependía de eso hay una angustia que además no va con la creatividad es como que no puedes ser realmente creativo porque tienes la angustia de que tiene que haber un pago por eso pero digamos que en este momento ya encontré que tengo esta estabilidad por medio de la videografía y el diseño gráfico y al mismo tiempo también tengo colectivos con los que trabajo que además aquí en Austria hay una súper oportunidad para hacer ese tipo de proyectos porque hay muchos ayudas del gobierno y digamos como muchos proyectos a los cuales aplicar de manera que estos proyectos se puedan sustentar me encanta y son muy bien pagos en Colombia sería mucho más difícil o sea sí que los hay pero hay que luchar muchísimo más y no son tan bien pagos como acá en Austria entonces sí también es una de las de las razones por las que sigo estando acá pues muchas por Peter y porque obviamente he construido con él una familia pero también he construido mi ámbito como artista poder crecer aquí conocer colectivos personas trabajar con lo que me gusta entonces en medio de lo difícil que es estar en otro siempre pienso bueno pero aquí soy artista aquí tengo una familia aquí estoy aprendiendo uno muchas veces piensa como estoy viviendo mi sueño y piensa que un sueño es como todo el tiempo alegría y no es como estoy viviendo mi sueño y el sueño también trae cosas que uno no pensaba que habían parte del sueño como estar cerca lejos de la familia de los amigos es que es muchas cosas que uno deja en su país uno viene con una maleta y lo que le copa ahí y ya está y luego se da cuenta que no está tu comida no está tu música tus tradiciones tus amigos tus parches como decimos en Medellín sino que es como que bueno yo misma me tengo que construir aquí mi entorno y es volver a empezar y eso es difícil es tu pedazo de Medellín acá y sí a veces uno dice como hay una soledad también porque no no sé de repente si yo estuviera en Medellín tendría muchas personas alrededor y aquí a veces aunque tengo mi familia straca y demás y Peter y demás pero también es de uno como bueno pero me hace falta sí lo entiendo así es como de hecho surge el podcast de artistas reales porque tenía mucho tiempo muerto en el que sí podría estar haciendo otras cosas pero tampoco me daba el tiempo si juntara todas esas horas al día que tengo libres del trabajo y pudiera ir a Argentina sería genial pero son esas dos horas en el medio que vos decís bueno y ¿con quién tomo un mate? sí entonces bueno ya encontraste a alguien porque me super encanta el mate me encanta yo le me encanta todo esto que nos contaste que nos compartiste hoy en el episodio ¿te gustaría decirnos algo más? o si no me gustaría cerrar con con esta última idea que dejaste no pues yo muchas gracias porque siempre a mí me gusta mucho el formato de podcast ajá y cuando me propusiste hacerlo es como cumplir otro sueño también ay qué bueno ajá ah no justo se paró esta ajá ¿eso? ah bueno seguimos seguimos ajá sí pensé como wow por fin voy a ser parte de un podcast y aparte me has reencontrado tu podcast ajá porque me parece honesto me parece sensible me parece que es real ¿cierto? sí como eso que llamamos real más allá de de las apariencias de un artista de ser un genio sino que un artista es también creérsela ¿cierto? es decir como yo quiero ser artista y puedo ser artista y todo lo que eso implica en el proceso claro hay una canción en Medellín que dice que el camino es culebrero como ajá ajá sí como una culebra pero también con subidas y bajadas ajá sí tenaz como como envolvedor como difícil pues entonces sí también ha sido un proceso ahí de mantenerse y de creérsela y decir como ahora sí me puedo llamar artista me encanta porque vivo del arte y pues porque no no me debería haciendo otra cosa me encanta me encanta ay muchísimas gracias cerramos con esa frase porque me encanta me encanta muchísimas gracias por estar ahí en este nuevo episodio de artistas reales junto a Violeta Lenz artista plástica y un montón de otras cosas como ya escucharon les dejo abajo en la descripción donde la pueden encontrar a ella y su próximo proyecto no se lo pierdan síganla porque es maravilloso lo que hace un abrazo chao 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 chao